¿Qué debemos hacer cuando nosotros viajamos fuera de nuestra provincia y nos realizan una multa en lo que nos va a explicar el doctor Jorge Rodríguez Robledo en su espacio dedicado a la educación vial? En esta oportunidad, en esta columna de seguridad vial, vamos a tocar un tema muy importante y del cual existe gran desconocimiento, gran desconocimiento de esas son por parte de todos los ciudadanos cuando circulamos en el espacio público e interactuamos con otro tipo de caminos, rutas en vecinas y comunas vecinas a nuestra provincia. Por ello es oportuno en este caso poder abordar qué es lo que pasa cuando sufrimos la imputación de una infracción de tránsito en una jurisdicción ajena a la nuestra. ¿Qué es lo que debemos hacer y de qué forma debemos actuar? Puedo vivir en San Miguel de Tucumán para llevarlo un ejemplo claro y trasladarme a la provincia de Jujuy, viajar por todo un itinerario y encontrarme con distintos tipos de controles, tanto en San Miguel de Tucumán, Tucumán como Jujuy y las localidades de Jujuy. En ese trayecto de ida y vuelta puedo haber sufrido la imputación de alguna infracción de tránsito. Por supuesto eso ocurrió el día que recorrí el itinerario y regresé a casa. Después de un tiempo me encuentro con una notificación en mi domicilio. En San Miguel de Tucumán me notifican que desde, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que hemos dado recién, desde Jujuy se me está imputando por medio de una comuna que he cometido el exceso de velocidad y se ha labrado un acta contravencional imputándome una infracción de tránsito, exceso de velocidad. Y es entonces donde no sé qué hacer, a dónde dirigirme y es entonces donde por supuesto inicia uno a tomar lectura de esa infracción y por supuesto ve montos muchas veces que asustan. Estamos hablando de infracciones que oscilan entre los 500, 700, 2.600 pesos. Todo depende la infracción a la cual se nos ha imputado que hemos cometido presuntamente. Aquí hay que destacar que la ley nacional de tránsito 24.449 modificada por la 26.363 en su artículo 71 estipula que un conductor de un vehículo que se encuentre a más de 60 kilómetros de su domicilio, el domicilio que figura en el DNI, por eso a tener en cuenta el domicilio que figura en el DNI, si me encuentro a más de 60 kilómetros, yo voy a poder solicitar al juez que me está imputando una contravención de una comuna, de una provincia ajena a la de mi jurisdicción que se excuse y de esa forma gire las actuaciones para que mi juez natural, mi juez competente que va a ser el de San Miguel de Tucumán, determine si se va a aplicar o no esa infracción que presuntamente se ha cometido. Ahora bien, ¿de qué forma se tiene que hacer este mecanismo? Muchas veces la gente no sabe cómo instrumentar y la notificación tiene que ser fiaciente, para que la misma tenga efecto legal debe realizárselo por una carta documento. Esta carta documento en donde se va a destacar cuál es la imputación y asimismo el descargo oportuno que tengo cinco días desde el momento de que se me notifica de la infracción, en esos cinco días voy a realizar el descargo y voy a poder rezar este beneficio del artículo 71 de la ley a los fines de que remitan las actuaciones a mi juez natural. Esta carta documento será remitida a la comuna o a quien emita esa infracción de tránsito. Tendré que esperar que sea respondida para que se envíen las actuaciones a mi juez natural o directamente queriéndome imputar la infracción de tránsito. De esta forma es el mecanismo que debe utilizarse a los fines de evitar a posterior algún tipo de perjuicio que se pueda sufrir a los fines de que posteriormente yo puedo querer vender el vehículo y hacer la transferencia y no voy a poder hacer efectiva la misma hasta que no se haga efectivo el pago de una infracción de tránsito. Al renovar mi licencia de conducir los antecedentes van a tener a ese ciudadano como transgresor. Por ende hasta que no pague esa infracción de tránsito por más que la haya cometido en una provincia vecina, en una comuna ajena a su jurisdicción no va a poder ni otorgar el beneficio de una cédula azul ni tampoco hacer la transferencia de un vehículo ni siquiera obtener la renovación de la licencia de conducir. Por eso es muy importante que cuando a usted se lo intime por una infracción de tránsito inmediatamente se haga asesorar, inmediatamente busca el abogado de confianza, inmediatamente usted también pueda generar algún tipo de lectura para tomar conocimiento de qué forma se debe actuar en este caso en particular y esgrimir la defensa debida por supuesto con respecto a usted. Esta será la mejor forma de evitar que usted a posterior por dejar sin ningún tipo de cuidado esta imputación que se le ha notificado vaya a tener que perjudicarlo. Entonces más vale que cuando usted se lo notifique de este tipo de contravenciones que son muy comunes cuando uno puede circular por un itinerario sepa de qué forma encarar la respuesta y hacerse responsable si es que realmente la cometió haciendo el pago voluntario de esa infracción o en su defecto si no es pertinente no es debido cuestionar la homologación de ese mediador de velocidad cuestionar la competencia de quien aplica o pretende aplicar esa infracción y asimismo aprovechar la facultad del descargo en los cinco días de notificada esa infracción y por supuesto los beneficios del artículo 71 de la ley nacional de tránsito. Esto sería muy oportuno que lo tenga en cuenta para evitar cualquier tipo de problema a futuro. Estaba bueno lástima que no teníamos azúcar, ¿no? No importa, igual me gusta el mate amargo. ¿Sí? Sí. Bueno, la pasé bien. ¿Sí? Sí. Yo también. Estuvo lindo. Mira lo que te perdés por no tener una moto. Encontra en Yumac la moto que más te gusta y disfruta los beneficios que solo nuestra red de sucursales te puede dar. Yumac, mucho más que una moto. Mar del Plata 2012-2013. Para la familia policial, 10 días, 7 noches, hotel 2 estrellas frente al bar y a dos cuadras de la peatonal y casino. Tensión completa. Transporte bus, semicama. Por persona, 2.000 pesos en efectivo. Kaiser, viajes y turismo. Maipú 140, local 17, entrepiso. San Miguel de Tucumán. Master Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666-423-8095. BST, video seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.